Gracias por seguir con nosotros inmediatamente, damos paso a José Luis Castellanos que nos tiene detalles. Mañana los diputados han sido convocados nuevamente a sesionar. ¿Es así José Luis? ¿Se irá a tratar el tema del ferrocarril interoceánico tal como lo han hecho público hoy las autoridades de gobierno? Es así José Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes licenciado Carlos Ramos, buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, convocados para el día de mañana los diputados a retornar a sus curules luego de esta semana mayor que se ha vivido en nuestro país. Pero aquí hay un tema muy importante y bastante latente, esto de lo que es el ferrocarril interoceánico. Podría estar entre los temas de agenda, en este momento me encuentro en compañía de la diputada del Partido Nacional María Antonieta Mejía. Convocados para mañana, diputada, la posible agenda que se pueda desarrollar. Podría estar entre ellas el tema del ferrocarril interoceánico. Buenas tardes, diputada. Buenas tardes, buen provecho al pueblo hondureño. Saludos a Cabina Central. Gracias siempre por el espacio. Mire, el tema de la agenda del Pleno, la coordina el que dirige de forma ilegal el Congreso Nacional. Esa agenda improductiva que hemos tenido a lo largo de estos dos años, pues está al servicio del compañero Luis Redondo. Esperamos que en la semana mayor haya tenido un momento de reflexión y un momento de dinamismo para poder empezar con pie derecho el tema legislativo que, como usted bien lo ha dicho, estamos convocados para el día de mañana sin conocer la agenda, como ha sido la mística del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en compañía del compañero Luis Redondo, que preside de forma ilegal el Congreso Nacional. Se ha dicho, y el grito a voces, es que se puede venir el tema de la ley de justicia tributaria, se puede también poner a discusión la ley del ferrocarril interoceánico, decirle al pueblo hondureño que no conocemos ni uno ni el otro ni el documento final que recoge toda la socialización que se ha venido dando a lo largo de un año, que recuerde que la ley de justicia tributaria va a cumplir un año de estar socializándose y recogiendo observaciones, que dicho sea de paso, no tenemos el documento final que recoge todas las observaciones y que también recoge las observaciones de la oposición en el Congreso Nacional. Por el otro lado, no conocemos la amplitud del proyecto de ley de ferrocarril, hemos escuchado y hemos leído con determinamiento el tema del PCM que fue aprobado en Consejo Ministro, que sí nos llama poderosamente la atención y despierta las alarmas el hecho de que deleguen supremos poderes al secretario de la Presidencia de la República, el hijo de la presidenta Xiomara Castro, quien dirigirá el tema del ferrocarril. Esto se llama poderosamente la atención y ¿sabe por qué? Porque ayer ellos que señalaban que antes era malo, hoy cambian de narrativa porque ellos son los actores, pero las mismas acciones se están cometiendo. Esto lo que hace es generar incertidumbre y opacidad en la efectividad de los procesos, decir que se le va a dar compra directa o se le va a dar esa potestad a la comisión para que haga compras directas bajo el barco de las normas de contratación del Estado, donde al sus luces le indica que va a ser todo secreto. Entonces, lo que ayer era malo, hoy para el Partido Libre, que le ha mentido al pueblo hondureño, es bueno. Con estos temas tan importantes, entonces, tanto la ley de justicia tributaria como el ferrocarril interoceánico, ¿total desconocimiento que se puedan tratar esta semana, diputada? Sí, mientras no se tenga un borrador previo de estos para discutirlos en el Pleno, nosotros como banca del Partido Nacional no vamos a ir a ojos cerrados a aprobar proyectos de ley que no sabemos si son de beneficio al pueblo hondureño o siguen lastimando, porque hasta el día de hoy que se le ha pedido al gobierno que dé un informe del costo-beneficio de derogar los incentivos para crear esta nueva ley de justicia tributaria no se tiene aún. No se tiene aún todavía el documento final que recoge todas las observaciones por parte de los sectores. No se tiene tampoco aún un borrador final para decir vamos a sentar a discutir en los tres ampliamente el debate. Perfecto, muchísimas gracias. La diputada del Partido Nacional, María Antoneta Mejía, tal y como lo han escuchado. Convocados para el día de mañana a los diputados, desconociendo la agenda que se tocará o se tratará, mejor dicho, durante esta semana, estos dos temas que han estado tan latentes, ferrocarril interoceánico y de igual manera ley de justicia tributaria, se desconoce, aún sí se podrían aprobar o discutir en el Pleno del Congreso Nacional. De momento, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes.